Sí, la verdad que luego de varios días de debate donde nosotros desde el Frente Renovador como oposición que somos, hicimos propuestas que entendíamos que eran razonables donde el Ejecutivo accedió a nuestros pedidos, donde luego de consensuar y tener disensos también con el presupuesto, de hecho nosotros votamos en contra del impuesto inmobiliario urbano porque entendemos que más que lo que implica el inmobiliario urbano donde hay un límite de aumento hasta el 75% de parte de la provincia nos preocupa mucho lo que afecta a los vecinos de la provincia de Buenos Aires en el revalúo, donde después eso va a impactar en otros impuestos como bienes personales, en impuestos nacionales, en los impuestos que tienen que ver con las tasas como CBP, donde se tienen... O sea, de alguna manera también están subvaluados, o sea, porque hoy en día te ponen límite por ejemplo de lo que es bienes personales que son ridículos, que no alcanzan a veces al valor de una vivienda a precio de mercado. Exactamente, hoy nosotros estamos hablando de un límite de un millón y pico de pesos para bienes personales. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene una evaluación muy baja, una evaluación fiscal muy baja en los inmuebles urbanos, donde están al 10% prácticamente de lo que son los valores reales de mercado. Entonces, ese ajustazo que vemos por ahí va a impactar en todas estas cosas donde también hay límites bajos. Así que decidimos oponernos, nos opusimos, planteamos nuestra disidencia, porque entendemos que en un contexto de ajuste como el que estamos viviendo, no podemos pegarle otro golpe más al bolsillo de los bonaerenses. Y es ahí donde marcamos nuestra postura. Logramos incorporar mejoras dentro del presupuesto, como el caso del artículo 44, donde hoy que estamos debatiendo de que la gobernadora estaría recuperando parte del fondo del conurbano. Nosotros logramos incorporar en la ley de presupuesto un artículo, que es este artículo que hoy es el 44 de la ley, donde esos fondos, si llegan a volver a la provincia de Buenos Aires, el 16,14 sería distribuido entre los municipios. Esto fue una moción tuya, pero en realidad fue algo de mucho debate entre los diputados y los senadores por el grado de discrecionalidad que le daría en su momento una cantidad de dinero inusitada. Se habla de 65.000 millones, un poquito más, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, hoy lo que estaríamos con la eliminación del artículo 104 de ganancias, más la eliminación del artículo de cómo se coparticipa el impuesto de cheque, estaría recibiendo la provincia de Buenos Aires alrededor de 20.000 millones. Hablamos de cifras que son desorbitantes para nosotros. Tenemos que entender que la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 630.000 millones de pesos. Nosotros hablamos de cifras donde desde ahí tenemos que cumplir con todo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Hay que pagar sueldos, hay que hacer gastos de mantenimiento en rutas, de escuelas, hospitales, salud, o sea, asistencia social. De hecho, yo entiendo que técnicamente este presupuesto que presentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires es uno de los mejores presupuestos que yo he visto desde que soy legisladora, aunque no comparto políticamente por ahí el objeto o la discrecionalidad que se le da el gasto. Pero bueno, hoy no me toca ser gobierno, son ellos y me parece que es apropiado e institucionalmente correcto acompañar el plan de gobierno de la gobernadora y su plan de inversión, porque si no estaríamos hablando de mucha irresponsabilidad de parte de nosotros quienes somos la oposición. Hoy la gobernadora creo que está con un envío importante luego de las elecciones, entendemos que es la gran ganadora y nos parece un acto de irresponsabilidad querer ponerle espalos en la rueda cuando vemos que la gestión avanza. No podemos negar que desde que arrancó María Eugenia Vidal como gobernadora, vemos en la provincia de Buenos Aires muchos avances, vemos que se están haciendo cosas y no es como antes que nos endeudábamos para pagar gastos corrientes. Hoy hay que reconocer que nos estamos endeudando para gastos de infraestructura, vemos que avanza, se está repavimentando circunvalación, se hará el camino al balneario, se pavimentó Pastor Bauman, Alvear, todas esas cosas se están haciendo con el endeudamiento que contrajo la provincia que legisladores como yo responsablemente acompañamos.